Cosas que hubieras querido saber antes de tus 30 Según esto chicos, los cinturones de seguridad de algunos carros tienen ajuste de altura ¿Será cierto? Pues vamos a verlo Bueno chicos, pues yo estoy en mi carro Y como podemos ver, el mío sí tiene ajuste Miren, se puede ajustar como tú quieras Solo jalas esta palanca y se mueve Así que para mí esto es verdadero, sí es cierto Déjame en comentarios si tu carro también tiene este tipo de ajustes